Con el estreno de más de 20 obras se llevará a cabo el 19º Festival Eduardo Mata del 26 de noviembre al 1 de diciembre en diferentes sedes, mismo que forma parte de las actividades del NOVO que organiza la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, ante ello la jefa del Departamento de Artes Escénicas de Seculta, Lucina Rojas Rodríguez, resaltó que el objetivo del festival es el impulso a la creación artística en la realización del taller de creación musical que cumple 10 años, así como el ensamble tradicional de las bandas de alientos creadas en el Diplomado de Composición para Voz Solista y Banda Sinfónica, y el estreno mundial de la ópera en tres actos TUNASHI, una memoria decapitada con diálogos en lengua zapoteca. El Festival Eduardo Mata cumple 19 años de promover el arte musical de Oaxaca, apoyando a los músicos y a la música. Esta noble labor que en este festival tiene su auge es de una importancia sin paralelo en la geografía de la República Mexicana. El estreno de más de 20 obras en un solo festival habla del impulso a la creación musical y de la difusión del arte entre la población de Oaxaca. El apoyo que se culta brinda a las bandas de Oaxaca en el Festival Eduardo Mata, que participa en el primer concurso iberoamericano de composición para banda sinfónica con Ibermúsicas Oaxaca 2014, con un premio de 10 mil dólares a la obra ganadora y que será interpretada por nuestra banda de música del Estado, cuyo director todos sabemos que es el maestro Eliseo Martínez. Sobre la puesta en escena basada en la leyenda Donají, el autor del libreto, Enrique Guajiro López, explicó que la escenografía está elaborada a base de multimedia y con tecnología computarizada, además de pantallas en tercera dimensión donde se proyectará la traducción de los diálogos cantados en zapoteco. Donají es el nombre zapoteco de Donají, la princesa esa que ya conocemos aquí en Oaxaca y que en este caso nosotros estamos llevando pues a la escena cantada toda la obra cantada en zapoteco. Es la primera vez que se estrena, es la primera vez que se hace una obra en zapoteco. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.